Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Eres donde mires Ella está ahí Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Sacrificio y roca en rola Y estos pibes quieren mover Y en esta noche Y en esta noche Nena Lo vas a poder tener No te desesperes más La vela La vela vas a soplar Y se te va a empapar Sacrificio y roca en rola Y estos pibes quieren mover No te preocupes Nena Esta noche toca piel No te desesperes más La vela vas a soplar Y se te va a empapar No te desesperes más Y se te va a empapar Ven a mi casa suburbana, veo obsesión en tu prisión Ven a mi casa suburbana, veo obsesión en tu prisión Ay mariposa, ¿por qué? ¿qué va a ser de mí? Sin tus camisas, nena, ¿qué va a ser de mí? Ay mariposa, ¿por qué? ¿qué va a ser de mí? Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo espetante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de atorrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno corteco hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Baudater en ti Dicen que está en Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta Todo exultante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de atorrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno corteco hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gorrión es pequeño Me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver Descontrolado, descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and roll Rock and roll Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener, en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Hago lo que quiero hacer y no me sale mal Algunas cosas me toco perder, y otras pude ganar De toda banda que quiero tener, y más una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiando o cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien Escapando en la noche voy, a dejarlo todo atrás Como un polizón esperando en el frío de la terminal Oh mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Llenó en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular Cuando pase la tormenta, nada nos detendrá Perdido al mar Perdido al mar Perdido al sur de aquellas playas, arenas de la soledad Corazón fugitivo Corazón fugitivo, tendré que irte a buscar Escapando en el mar Escapando en la noche nadie nos encontrará Escapando en la noche nadie nos encontrará Comodoro Comodoro, rágase mi piel Un largo viaje al desierto cruel Tus ojos verdes son así para mi ser La ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el paño de la libertad Pero mi suerte es negra, mis dientes van hasta allá ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi casa ya he estado Si yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, me estoy agustando Girando la bola va ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya he estado Si yo ya te coroné Quemándola termina de escapar ¿Vas a volver a herirme otra vez? En tu ternura estás echándome Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobre yo no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de que reír Buscando de que reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un fuego rico de amores Caída libre para vos Coletti Música 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 ¡Gracias por ver! Era todo un pregunté, solo un ilusor No nos dimos nada mal, solo un buen gesto Mordí el anzuelo una vez más, siempre iluso Nuestra estrella se agotó y era mi lujo No nos dimos nada mal, solo un buen gesto Ella fue por esa vez mi héroe vivo Fue mi único héroe en este lío La más linda del amor que un tonto ha visto soñar Me tiró, me tiró mi rock and roll Bajo este pulso Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que había dado y lo que me había dejado Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Y es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón es la letra de tu sol también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver 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 Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja la mía también Creo no me equivoco Algo tendremos que ver Somos indios Si cansaste de mí Yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos No sabemos que no es verdad Mi personalidad Para odiar hay que querer Para destruir Para destruir hay que hacer En ese frío Escurro entre tus dedos Tus canciones Tus canciones tus mitos Más deseo Más deseo Soy un extraño Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces A veces A veces Pero salgo mucho A veces Vuelvo En un rincón de las sierras Donde hacen las estrellas Dejen 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 mi herida abierta En un valle de penas Casi sin darte cuenta Se te puede enfermar El corazón Cuando uno menos lo espera El veneno Ya está en tus dedos En un río de deshielo Al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo A un ángel de montaña Un par de ojos negros Te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio Que te hagan ver mejor ¡Gracias! La luna y mi suerte rompieron el encanto Perdí mi sueño la noche que el ángel se hizo diar Habló un par de ojos negros Te pueden robar la ilusión Y la cura ni remedio Que te hagan ver mejor En un rincón de sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de pez Casi sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos me espera el veneno y hasta tus venas La luna y mi suerte rompieron el encanto Todo lo posible por seguir Cambié el color de mis ojos Por marfil Acostumbrado a mentir Acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de buenos aires a junín Oyendo letras de Paul Leyen un libro de amor Te busqué Pues cada vez que te encontré Y en tus ojos no vi brillos como aquellos De show en el quinto bar Cuando me viste cantar Y el verano trajo luces sobre el mar Y entendí que hay mil maneras de dar Aunque no te haya hecho bien A mi manera te amé ¿De qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio escucho el río Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Los encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Olir el bebé en el colchón Llobiznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Yo te quiero Enloquecé de alguien que te está buscando Será ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que quede de mí Te llevo un poco Hoy No te asustes si me río como un loco Es necesario Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y nos encandila con lo que está por venir Hoy asume lo que venga Se para bien O todo mal Y aunque pierda lo que tenga Se va a morder Para aguantar Hoy que claro Ve las cosas Que ayer no vio Ni va a exigir Sobre su pena se posa Quiere entender Para seguir Llega la batalla Y contra él estalla Algún día va a escampar Y como sale de esta Quiere la respuesta Sabe que no es escapar Hoy que raro que lo miran Se pone en pie Y quiere hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez Quiso explicar Su paciencia va a montar Todo un circo Para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho Aunque aquel rol No exista más Para vida con su pecho Y su canción Vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos Su pacersal Y también miel Y conecta con sus pasos Que resbalar No cae bien Terminó su guerra Los pies en la tierra Y su mano un corazón Su pensar tranquilo Su pena un olvido Y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga Ya para bien O todo mal Y aunque pierda lo que tenga Se va a morder Para aguantar Su paciencia va a montar Todo un circo Para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol Y entre dos flores Que siempre apuntan al sol Así cruza su pared Me sonríe y rompe Con su propia red Ruidos Siento en el pasillo Ruidos de terror Voces Que se quiebran Vomitando su perdón Gente Pasa mucha gente Por este lugar Deja Locura divina Vamos a bailar Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer El bosco oscura Es una locura Ya vas a ver Risas 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 que te duelen ver igual reír Caras Caras dibujadas por un infeliz Perlas Perlas Pasan muchas perlas negras Por acá Deja Locura divina Vamos a bailar Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer El bosco oscura Es una locura Ya vas a ver Si Ya vas a ver Lo que se siente Ya vas a ver Una vez más Ya vas a ver Como muestran los dientes Ya vas a ver Los inviernos de una noche Mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar En tus infiernos Las semillas De tu encanto Van creciendo Vivo fuertes Madrugadas Que al otro día siento Piel de oro Rojo Enfermo El amor Ambidiestro De la luz Hacia lo oscuro Magia De eneno De lo oscuro Hacia la luz Todo nuevo Respirarse Emborrachar Morir Y seguir viviendo Veo en partes Lo que tú ves Quieras o no Estás adentro Veo en partes No sé si ves Entre lo dicho Y lo hecho Veo en partes Lo que tú ves Quieras o no Estás adentro Veo en partes No sé si ves Entre lo dicho Y lo hecho Los amor es el derroche Los finales abiertos Lo que habita en otros lados Y aún no conocemos Lo que pides Lo que puedo Lo que queda en intentos Todo a punto Todo a punto De alterarse Siempre A todo momento Vuelto Otro Altereo El costado Siniestro De la luz Hacia lo oscuro Magia Veneno De lo oscuro Hacia la luz Todo nuevo Respirarse Emborrachar Morir Y seguir viviendo Ella durmió Al calor De las masas Y yo desperté Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás Pensé inescribible Que nunca Que nunca sortié Las trampas Del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas Fernosas Ni pienso evitar En roces secretos Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué fue? La pilla no te queda mal ¿Me dan amor? ¿O qué? Tarjeta con secar My fan Si no hay humor ¿Cuál es? Si volvíes Nunca puede ver Si no hay pasión ¿Cuál es? No hay pido No hay pido Tú por drogas No hay sexo Y poder Y el amor Se fue ¿Qué tal? ¿Qué fue? Espero que te sientas bien ¿Te dan amor? ¿O qué? ¿Votar, cagar, llorar, pagar? Si no hay canción ¿Cuál es? El mundo sordo Como un pie Si no hay razón ¿Cuál es? Zapato, alpargata Igual son chipas Y el amor Se fue ¡TES, TES, 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 TES! ¡Gracias, TES, TES, TES! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no hay función, ¿cuál es? El mundo no baila sin te loa. Si hay paredón, ¿cuál es? Saltar, 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 saltar. Y el amor se fue. Saltar, 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 saltar.